y antes de que se me olvide ya tengo el número de correo para que si quieren mandarme una cartita hice unas lo tiré bueno pues de las sopas instantáneas de 2X las spicy super super spicy el requeado si me di una nalgada bien recio no recio sino de las buenas de las buenas si no no ni siquiera me dolió pero tengo como la sensación de que tengo la mano aquí mi amor acaba de llegar del denis hola mi amor que trajo trajo el desayuno yo si cocino no sé no sé a ver la bolsota que cocino ya estoy mira lo de mi ame huevito dale otra vez eso cabe que hace eso como que no va a tomar un año a ver que es hamburguesita ya son de los pioques y esto también son hamburguesas son iguales que bueno que bueno que hizo la hamburguesa para almorzar como se abre esto como se abre esto que se la come este es un para ellos eh boni pero también se está apena levantando aquí están levantando y ya tenemos el favor no tú ándale rápido para que nos lleven a estos chicos como se está bien ¿eh? como bien si mi amor como bien hasta que se acabe todo ok 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 ¿está enojado? si hello hola mi ame hola ¿dónde vas? chingale con lentes nuevas oh chuchu ¿ya viste los del pioques? a ver cuñado tus lentes what happening ajá los perroncísimos ay hola y boni también con sus perroncísimos ¿qué? y yo se me olvidaron mis perroncísimos ¿pero todos esos que están ahí enfrente? ¿se me apagó lo haciendo? no gracias son tuyas ¿no? hola no 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 veanme a dónde estoy púchame cuñado vean hasta dónde me avienta el cuñado que no cabe ya tienen la puerta traen llave ¿la que da este gol? sí trae llave sí aquí trae segura sexta y bueno pues por lo suerte van a trabajar nosotros vamos a la tienda y me acabo de golpear pero gacho y siento que se me hizo un shisho otro shisho sí creo que se me había abierto no no voy a mojarla di en la mera esquinita de la mesa pero no sé si di en el vidrio o en la madera porque tiene salido el vidrio porque le pongo la luz el aro y está salido el vidrio y también está la madera y no sé qué fue pero bueno nos vemos ya me voy a medir ¿pruntas a medir nada? no y bueno prefieres no medirse voy a ver si me queda este es como un trajecito de baño pero en short pero negro no lo querió no lo quería y este short ¿a ti? ¿es L? sí míretelo es como un abajo tiene como traje de baño traje su calzoncito y aquí arriba como un shortcito suelto yo siento que se ve bonita y ahora más pone una blusita rosa o así me agarro bonita este para Jorge a ver si me queda agarré también este pero como les digo no quiero negros pero este se me hace muy chiquito pero no sé es como un trajecito de baño es que aquí no hay mucha luz este esta blusita que sí me gustó siento que sí el color es pesquecita ahora para el tiempo de calor ese es como un vestidito como probón creo que se me va a quedar yo pienso que sí se va de colojo y este este me gustó y siento que se ve muy bonito es que aquí como que se ve medio raro porque vean ahí ya se ve abajo trae volantito ya bien lavadito planchadito siento que se va a ver nice este este es que me gusta mucho este para el agor yo siento que se ve tan bonita es como color de temporada que más esta blusita también está súper fresquecita es como un crop top nada más que más que más que más no, esa también vean es como sueltita amarilla no sé como que ahorita viene mucho color y esta se me hace como que bien cómoda y atrás trae este la quiero como que cortar como en crop top o también así no sé ahorita a ver como me queda y bueno pues agarro esta bolsa nos vamos a medir a ver que nos llevamos ok ok doni no agarro no agarro mucho en dos cosas ¿verdad? no ¿qué? me agarro el sol pues es que me agarro el sol voy cargado vamos a ver a ver que vieran para allá que se me dio un boleto pero no se mira en la cámara no se mira no hola hola ¿qué está haciendo? en recuperación ¿de qué? no sé qué apenas nos van a traer los resultados que está allá alto el corazón tengo un dolor de cabeza muy fuerte pensé que era el golpe de ayer toda la noche tuve dolor de cabeza dolor de huesos mis piernas mucha alambre y tenía mucha calentura y ya ¿ahora sí quiere que la regaña? díganle ¿por qué? le dije que no saliéramos y nos fuimos a a la pulga ajá y queríamos salir a caminar pensé que ya estaba bien yo quería sentirme bien pero ya estando ya me volvió otra de la calentura y peor tantito chino dolor de cabeza y todo y ya Jorge decidió traerme y resulta que traía mi corazón demasiado alto que ahí te da un paro cardíaco y te me sacaba muchísima sangre te volquila ya tengo suero y te da una de la cabeza 13 144 146 ¿el corazón llegué? ajá del corazón y de fiebre 99 y ahorita me vinieron hacer un examen cardíaco secaron radiografías del pecho y ahora sí tardadito rapidito ya salimos de emergencias estoy todavía como media dormida con tanto medicamento que me dieron que me pusieron me hizo no me hizo tanto efecto tan rápido pero ya voy un poquito mejor ya no me duele tanto la cabeza que era una infección que por eso me dolía la cabeza ¿qué? tarde por eso me dolía la cabeza y me dolía el cuerpo y pues otra ya alterado el corazón porque pues no sabía como reaccionar mi cuerpo que era como una bacteria algo así este y pues ya nada más me pusieron medicamento para el dolor y ahorita Jorge va a ir por una medicina para la infección y pues ya vamos para la casa y llegamos y llegamos no no tenemos salida de aquí pero si voy como viendo mira aquí era mira ¿qué? ah no pensé que no estaba el caminito y se está entonces tendríamos a Roy a caminar ¿se acuerdan? todo por acá atrás ay no pues ya lo bueno que ya sabemos más o menos ya se me quitó poquito todavía me duele la cabeza pero ya es y es menos ojalá y con las pastillas que me que ahorita Jorge las vaya a traer me controle mejor pero ahorita voy a llegar a dormirme porque toda la noche no pudimos bueno más yo también Jorge como que de ratito o sea lo despertaba al momento de que me levantaba al baño y así y de que me movía porque tenía mucha temperatura y siento que todavía traigo pero dijeron que no traía mucha o sea que era como que normal pero me arden los ojos siento que aunque traigo poquita calentura pero como que no le hicieron mucho caso a la calentura nada más a lo del corazón que todavía me había alterado y yo ¿sabes por qué? pero ahora sí me atendieron rápido no sé si por qué el corazón ay otro día me había alterado no sé pero otras veces que hemos venido ajá otras veces que hemos venido de los babies no nos han entendido tan bien o tan rápido ¿verdad? y ahora están como ¿cuántas? cuatro o cinco enfermeras doctora el doctor luego fue y viento pero no sabe ay mira tomando poder muchísima sangre que me sacaron yo creo que pues yo también me siento así mal 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 ¿no fue el camino de chuchinas? sí todo esto caminamos para para ver ahora voy a caminar ay si tengo sueño me siento bien bien dolorida ya no me duele el cuerpo ya siento que ya se me quitó yo creo por el medicamento así lo luego me hizo en el cuerpo pero en el en la cabeza no como migraña ¿verdad? y pues no vamos para la casa y nos veo después porque ya tengo mucho sueño ya habiéramos llegado pero Jorge darme el camino largo para que platicara y los locos están muy brincón ay y allá si me traías con un bebé no lo sé más rápido yo sí porque aquel camino se hace en dos minutos al hospital y aquí yo creo que son tres tres y medio más o menos ay como ven y Bonnie se quedó en la casa esperando noticias le hablé a mi mamá mi papá y pues ya creo que fue rápido nos dimos tanto tiempo nomás tres horas cuatro casi cuatro horas y pues ya ya casi llegamos a la casa ay mi amor no quiero decir unas palabras que ahora está bien soleado súper soleado ¿verdad? estuvo súper calientito bonito día pero yo como tenía escalofrío de la calentura y eso no andaba como que bien ayer Jorge que fue a traerme pastillas para el dolor de cabeza y andaba chocando aquí al entrar a la casa al estacionamiento me andaba chocando ¿ayer o no? ya casi una semana después de que fui al hospital les cuento como es que sigo después de nada sigo hinchada me sigue el dolor de cabeza me siento muy mareada muy muy mareada así que prefiero descansar lo más que pueda lo que me pueda estar levantando